Ahora ya las clases son seguidas. El sábado que viene es la próxima y el otro sábado, luego interrumpiremos para la Pascua y luego el 25 de este mes otra vez. Quiero decir que ya, el mes que viene, perdón. Quiero decir que el mes de abril es ya lleno de clases menos el sábado santo que es el 18, si no me equivoco. Ahora, la lección de hoy, he estado pensando durante estas vacaciones de un mes si la sustituiría porque el último sábado, en la última clase, el tema de Caín y Abel suscitó unos problemas de discusión, evidentemente muy interesantes, pero que no agotaban el tema de Caín y Abel. Quiero decir que posiblemente sin querer la exposición demasiado apresurada llegó a pensar que Caín y Abel, lo estable y lo inestable, lo sedentario y lo trashumante, son situaciones compulsables exteriormente en el hombre, cuando en realidad se deben traducir siendo míticas a posturas interiores del hombre. Me acuerdo que en la discusión que tuvimos contigo, posiblemente nos desorientó el hecho de considerar que la situación del mundo occidental, digamos el hombre del consumismo bien situado, pero inquieto es la situación de un hombre nómada, del hombre ideal, de Abel, cuando en cambio las inmensas tribus y situaciones del tercer mundo, de gente que vive embotada en su estabilidad de siglos, y embotada en la imposibilidad de romper el cerco de esta estabilidad que la ha drogado y la ha alienado en su condición humana, estos representan a Caín, cuando eso no es verdad, no es verdad, esto es una superficialización y una visión, una visión equivocada. Quiero decir que una sociedad de consumo inquieta como la nuestra, pero rica, posiblemente se acerca más a Caín estable, consumiendo sin progresar, que no las grandes, digamos, hordas del tercer mundo, del sur, puesto que el problema ya está entre norte y sur, de las grandes hordas del tercer mundo que viven paradas desde siglos en su miseria y en su opresión, pero en los cuales fermenta una levadura que sin duda empuja con tal fuerza que de ahí, de estas hordas, y digo la palabra sin desprecio, hordas porque no están organizadas, de estas hordas puede nacer y nacerá sin duda un nuevo caminar del mundo. En otras palabras, que posiblemente en la situación actual Abel está más cerca de los países subdesarrollados que no de los desarrollados, y por otra parte todo esto debe revertir e interiorizarse en el hombre. El hombre tiene posturas de Caín, de estabilidad, de las cuales no quiere salir, y esto es Caínico, esto es asesino del hombre. Y el hombre mismo, este que tiene posturas asesinas, tiene por otro lado flechas que van saliendo de su arco, disparadas hacia el futuro, y es un Abel. En realidad lo que hay que hacer es no solamente dividir la humanidad en estables y transhumantes, o dividir los hombres en estables y transhumantes, sino dividir el propio interior del hombre y ver qué cosas son en nosotros suicidas, Caín que mata, y qué cosas son abélicas o de por ven. De todas formas, espero que en la lección de hoy, que no he cambiado, puesto que habría que hablar de otros temas míticos de libros orientales, en la lección de hoy pondremos las bases, y espero que esto sea útil, pero será pesado, para que en la próxima lección, que no he cambiado, pero que he rellenado, estén presentes unas realidades, como son el sentido de lo provisional, visional, el sentido de las visiones a corto plazo, y el sentido y la traducción del árbol del saber, del bien y del mal. Que si esto es una cosa típicamente oriental, si queréis, típicamente religiosa, y por tanto típicamente humana, otra vez la palabra ha salido, la religión no es nada, sino es típicamente humana, lo que más define al hombre es la religión, está claro que esto puede entenderse muy mal, porque muchas posturas religiosas son tan caímicas, aún entre los cristianos, que lo que más aliena al hombre de sí mismo, son estas posturas religiosas, lo cual quiere decir, que si la religión es lo más interior del hombre, cuando una religión estropea el interior del hombre, no se puede llamar religión, es arreligión. Ya han oído ustedes frases como las siguientes, el enemigo número uno de la religión, es la religión. Y es verdad, es verdad. La religión que se estabiliza, que se hace sedentaria, estropea la religión. Y la religión, que a veces nega la religión, en nombre de un progreso y un caminar, esta es la verdadera religión. Otra vez las palabras hay que entenderlas bien. Hoy veremos de precisar el sentido de unas palabras, y a través de ellas llegar a unas conclusiones muy provisionales. Hoy, espero que las sepamos retener con alfileres, para que el próximo día las utilicemos para una lección, que será el complemento o la redondez y plenitud de la de hoy. Se trata de definir dos palabras, el individuo y la persona. Estas dos palabras suelen entenderse mal. Y como son material de trabajo, ladrillos de construcción, no podemos permitirnos que estos ladrillos estén por dentro, agrietados, agujereados, y que se nos venga abajo el edificio. Intentaremos, pues, definirlos. Para definirlos utilizaremos, primero, una base aristotélica, otra vez apelamos al saber de los griegos, para que sepamos que estamos orientados hacia un saber occidental. Aristóteles es transmitido a Tomás de Aquino, Tomás de Aquino es transmitido a Descartes, del cual hablaremos muy poco, solamente para criticarlo esta vez, esta vez. Descartes pasa a Maritain, de este sí hablaremos, porque es un filósofo actual, como saben. Después de Maritain pasaremos a Sharon, que es más bien un biólogo físico, para ver otra vez la definición de persona. Y últimamente, ya no encadena ni dependiente de ellos, sino al lado, redondearemos con... Los libros los he traído, por si alguno los quisiera utilizar alguna vez. La defensa de la persona humana es una colaboración, una pequeña colaboración, de Diamel, el gran médico, Maritain, al cual voy a citar enseguida, Jokin Sik, unas conferencias que dieron en París. Jan Sharon es el libro que ustedes conocen de divulgación, pero muy sólido, de la física al hombre, y Telar, el porvenir del hombre, entre sus obras, las que citamos. Al final, como... como vamos a decir, como preparación del territorio de la próxima lección, citaremos a Eric Fromm, conviene que el nombre quede en la pizarra, porque luego no lo vamos a... Eric Fromm tiene una serie de libros, todos dedicados al ser de la persona humana, y uno de ellos, el más conocido, es el arte de amar, tal cual seguiremos un poquitín. Se trata, pues, de definir el individuo y la persona. Para Aristóteles, y para Santo Tomás de Aquino, que es su traductor y divulgador en Occidente a partir del siglo XIII, para Aristóteles, individuo y persona se oponen. Y aún cuando en política, por ejemplo, y en general, en el lenguaje vulgar, los usamos como sinónimos, en filosofía, y en este momento nos interesa no usarlos como sinónimos, sino como son, para que nos entendamos bien. Si nos preguntamos, yo, ¿quién soy? Pues ustedes contestarán, pues, eres un individuo. ¿Y persona no soy? Bueno, sí, también persona. Entonces, es igual decir, yo soy un individuo que acabo de llegar, o es igual decir, yo soy una persona que acabo de llegar. Para los filósofos, no es lo mismo. Individuo significa una realidad que no puede dividirse sin destruirse. Individuus, no dividible. Y esta realidad, para Aristóteles, parte de la materia, materia asignada a cuantitate, dice Santo Tomás. Materia, ¿qué quiere decir? Quiere decir que dentro de una naturaleza común, por ejemplo, la naturaleza humana, la materia, la materia, el cuerpo, en este caso, es el principio de individuación. Si los humanos no tuviéramos cuerpo, no seríamos individuos. Lo que nos hace individuos, lo que nos hace distinguirnos de los demás a primera vista, es la materia. Bueno, por tanto, el principio de individuación, o sea, la base sobre la cual se constituye el individuo, es la materia. Pero la materia es la base inferior, la mínima base de la realidad. Eso ya está dicho. Pero lo repito porque tampoco solemos pensar así, ¿verdad? En un mundo materialista, ya está explicado el materialismo, como ustedes recuerdan, en un mundo materialista, la materia lo es todo. Tanto que los materialistas convencidos, los filósofos materialistas, dicen que todo es materia y que no hay otra realidad más que la materia y que las realidades no materiales, como es, por ejemplo, el pensamiento o el amor, tienen su sede en realidades materiales, de forma que son su segregación. La materia se segrega al cerebralizarse, segrega pensamiento y unas situaciones humanas segregan amor, por ejemplo. Pero son segregaciones de la materia. Por tanto, de alguna forma son inmateriales porque no las podemos controlar desde la materia, pero son materiales, no solamente porque vienen de ellas, sino que el pensamiento en cierta manera también es material. Desde luego, sin materia no se daría. Como la materia tiene la ventaja que vio Aristóteles y es que está al alcance de la mano, el hombre tiene el peligro de creer rápidamente que lo que es verdad es lo que tiene al alcance de la mano y que por tanto lo que no tiene al alcance de la mano no es verdad o por lo menos es menos verdad que lo que tiene a su alcance. Insisto en que lo que quiero es aclarar conceptos, ¿verdad? Bueno, pues la materia para Aristóteles es el peldaño más bajo de la realidad. La realidad empieza en la materia pero a partir de ella se dispara para arriba y alcanza alturas de vértigo, la realidad, en la proporción en que se desmaterializa. Lo de la materia no es más que una promesa de realidad, un punto de partida de la realidad. Las cosas son tanto más materiales cuanto menos reales son y las cosas son tanto más reales cuanto menos materiales son. La materia apenas es real. Vete quitando de la materia materia y le añades cada vez en la misma proporción realidad. Esto lo vimos ya el otro día, acuérdense, para que nos sirva de base. Decíamos que la materia de la piedra, del mineral es mucha materia y tiene poca realidad el material, por ejemplo, en cuestión de vida. Tiene poca vida. El vegetal tiene menos materia, es menos duro que el material, que la materia de la piedra, por ejemplo, pero tiene ya vida. Crece la vida en la proporción en que se desmaterializa la cosa. El animal tiene menos materia, menos consistencia, menos dureza que la piedra y que el vegetal, pero tiene más vida que ellos. Y el hombre, la noosfera, el pensamiento, el hombre tiene menos materia que el animal todavía y por tanto más vida. Se pueden seguir haciendo escalones, por lo menos teóricos. Entonces, puede llegar un momento en que la materia sea cero y que la vida sea todo. si a más materia menos vida y a menos materia más vida, cuando la materia es total, la vida es cero y cuando la materia es cero, la vida es total. Pero la proporción de la realidad, la vida es realidad, la proporción de la realidad está inversa con la proporción de la materia. Bueno, pues el individuo tiene su punto de arranque en la materia. Sin materia no hay individuo. Por tanto, el individuo se asienta en la parte inferior de la realidad. El individuo, por tanto, es el punto de partida de toda realidad si se identifica o se pone al lado de la materia. Esto quiere decir que el individuo es tanto más individuo cuanto más tiene de materia y que por tanto el individuo apenas tiene realidad como apenas la tiene la materia. De hecho, la individuación supone una serie de realidades todas superficiales y todas apenas reales de las cuales se tendrá que prescindir en la medida en que el individuo se haga más real. En otras palabras, se puede ser real sin ser individuo. Claro, si el individuo es materia y la materia apenas es real, cuanto más uno se desindividualiza, más se realiza. Si esto se pasa al tema de Aristóteles, y así no es sospechoso, acuérdense que Aristóteles definía la divinidad, noten que es un pagano del siglo IV, una divinidad como noesis, noeseos, noesis, el pensamiento, pensamiento del pensamiento. La divinidad es no el pensamiento, sino aquel pensamiento que hace que el pensamiento sea pensamiento, fíjense cuánta reflexión sobre pensamiento. Aquello que hace que el pensamiento sea pensamiento, este pensamiento, pensamiento del pensamiento, esta es la divinidad. Esta divinidad no tiene individuación, ¿por qué no la tiene? Porque no tiene materia. Y la divinidad, el pensamiento, pensamiento de todo pensamiento, es tan perfecto, es trino, pensamiento del pensamiento, del pensamiento, por lo tanto, el tres, para eso todo esto es perfecto, esta perfección de la divinidad es tan total que no le falta ninguna perfección, si no sería divinidad. Lo divino es aquello que tiene las perfecciones de todo y las imaginables. Pues bien, curiosamente, lo divino no se individúa, no tiene individuación, no es individuo, ¿por qué? Porque no tiene materia y como lo divino no deja de tener nada que de verdad sea algo, si lo divino no tiene individuación, es que la individuación no es algo que deba tenerse o no es algo sin lo cual no pueda ser algo uno lo que es. Bueno, entonces, el individuo es algo que se tiene por lo imperfecto que se es. Lo perfecto no tiene individuación porque parte de la materia. El individuo, por tanto, voy a leer un pequeño texto de Sharon, de copia de Santo Tomás de Aquino y verán ustedes. La afirmación del individuo se hace sobre su propia materia. El individuo, por tanto, que se afirma lo hace sobre el ser que tiene que apenas es ser. Al hacerlo, recae e intenta arrastrar al mundo hacia atrás, hacia la pluralidad de la materia. Eso está dicho muy rápido. La materia es plural porque la materia que apenas es nada no tiene más remedio que multiplicarse para llegar a dar la impresión de ser algo. Lo que es de verdad lo es en singular. Cualquiera de nosotros que tuviéramos la fuerza de una bomba atómica, uno de nosotros, si fuéramos tan fuertes como tres millones de personas, nos podemos enfrentar cada uno solo con tres millones de personas. Pero al no ser nosotros tres millones de personas, lo único que nos queda es, si queremos tener fuerza, juntarnos tres millones para tener la fuerza de tres millones. Pero usted, la materia que se individualiza se atomiza. La materia, como apenas es, no tiene más remedio que multiplicarse mucho para hacer un poco de bulto, digamos, la embulgar. Si la materia fuera más de lo que es, podría reducir su bulto y llegar a no tener bulto. Y esto que pasa, cuando la materia ya es total, la materia es cero. Es curioso. Cuando la materia, cuanto más es, menos materia es. Y llega un momento, en vez de multiplicarse para empujar con ser lo que es, que ya no es material, empuja tanto como cuando explora. Bien, entonces el individuo que apenas es real, partiendo de la base de la materia, de lo material, no tiene más remedio que multiplicarse. El individuo, por tanto, es esto. Por eso, justamente, el individuo es diferente en cada manifestación, esto es claro, pero tiene una base común, que es la materia. Esta materia irradia de sí la fuerza que tiene, la mínima fuerza que tiene, teniéndola mucha. No nos engañemos, la fisión del átomo, es material, no es inmaterial. Y la contextura misma del átomo, es de alguna forma material, aunque la materia ya esté ahí reducida a su máxima expresión, y esté tocando las fronteras de su total eclosión, la atómica, que ya es un paso de la materia a lo inmaterial, precisamente por esto tiene tanta fuerza. La materia, pues, y ojalá la materia que tiene tantísima fuerza que es capaz de destruirnos a todo el mundo, esta materia apenas es nada, apenas es nada, el origen de la individuación, y tiene como manifestación la pluralidad. Pues bien, el individuo, justamente porque sabe que su cogollo es débil, se afirma a sí mismo. Cada una de estas flechas tiende a afirmarse a sí mismas y en contraposición con sus compañeros. La reacción de estas flechas materiales, la eclosión de la materia se hace por afirmaciones de el individuo, cada una de las flechas de un individuo, con la afirmación de sí mismo contra los demás, por el enfrentamiento contra los demás. Aquí está el caso, por ejemplo, de las guerras, de las sociedades en problemas o de las personas en problemas que automáticamente sacan la garra para atacar. El ataque siempre es señal de debilidad. Esto lo veremos con Spinoza en la próxima lección. Hoy voy soltando cosas para que luego las utilicemos. Bien, entonces nos encontramos con que el individuo suele partir de una afirmación de sí mismo. Yo soy un individuo. Incluso en terreno vulgar la afirmación de la personalidad suele ser una afirmación de individuación o de individuo. Yo soy una persona y a mí no me pisa nadie. Esto es una afirmación de individuo. Aquí la palabra persona está mal usada. Este es una verdadera persona. No sé de nunca. Esto es una afirmación de individuación. No es persona. Este ya le puede decir lo que quieras que nunca cambia de opinión. Es una afirmación de individuo. No es de persona. Así empezaremos a usar las palabras como toca, ¿verdad? La persona ya veremos lo que es. Volvamos al texto de Aristóteles a través de Charón y volvamos a leer que ahora entenderemos mejor la frase. Al intentar separarse lo más posible de los demás el elemento se individualiza. ¿Ven? Estas flechas si siguen afirmándose cada vez que se alargan se alejan de las demás. El ángulo es divergente. Por tanto, cada vez se alejan más. Y por tanto, cada vez están más opuestas a las demás. Al intentar separarse separarse quiere decir afirmar su... Entonces yo digo yo no soy como, ni como, ni como estoy recortando muy bien mi perfil, ¿no? Yo no tengo perfil cuando digo no, yo igual soy el rey de España que el papa que Felipe González que su ayoso. Esto es amor. Entonces cuando uno va diciendo yo no soy ni como este, ni como este, ni como este, estoy afirmando mi perfil bien delimitado. Esto parece personalidad. Puede serlo, pero también puede no serlo. Sobre todo si se hace afirmar el perfil contra el perfil ajeno, entonces no es personalidad nunca. El elemento que intenta separarse lo más posible de los demás está haciendo una afirmación de individuo. Al hacerlo, recae e intenta arrastrar el mundo hacia atrás, a la pluralidad. O sea, la dirección de estas flechas es de cangrejo, es hacia atrás. Estas flechas no caminan hacia adelante, hacia atrás. El caminar ahora ya nos acerca a una forma, la abélica, pero vean ustedes de qué clase de caminar estamos hablando. Por tanto, fíjense, Platón está aquí presente también y no le citamos. Estas flechas, cuanto más se afirman, más seguirán su trayectoria, evidentemente. Bueno, pues aquí está el cero. Caminan hacia atrás. Estas flechas, si quieren de verdad afirmarse en invertir el camino y apuntar aquí. Aquí está el infinito, aquí está el todo. Por tanto, el individuo que partiendo de su núcleo, el todo que pongo aquí es como punto de partida, no que la materia sea el todo, aquí está la materia, no hablo de esto, hablo ahora del sentido del caminar. La flecha que se afirma cada vez más y sigue esta ruta, está afirmándose así y alejándose de su centro y de su núcleo. Y por tanto, al afirmarse está caminando hacia atrás. Hacia atrás quiere decir el cero del cual proviene. Luego, el individuo al afirmar su perfil en contra de los otros individuos, de cada uno estamos diciendo lo mismo, lo que hace es alejarse de los demás o ponerse, por tanto, a los demás, disgregarse de los demás y volver al caos elemental, al cero del cual se procede. Este es un camino hacia atrás y lo curioso es que el individuo como está tan loco con su afirmación intenta, como está convencido de que este es el camino, intenta arrastrar en su loca carrera, en su vertiginosa carrera, los torbellinos de realidad que tiene alrededor. Lo cual quiere decir que aquel que cae en su órbita, en la órbita del individuo, es arrastrado por él hacia cero. y el individuo intenta, no con malicia, basta con ignorancia, esto es igual, el individuo, la materia individuada, cualquier clase de individuos, intenta arrastrar consigo el ambiente, la clase de satélite se venga alrededor en su vertiginosa carrera. Bueno, con ello hemos dicho que individuo es un primer momento de ser, si así se puede decir, de cuasi ser, un primer momento, un momento en que el individuo siente que se afirma en la medida en que se aleja de su padre. Freud dirá que esto es el asesinato del padre, tiene mucha importancia psicológica. Uno se afirma en la medida en que se contrapone al lugar de donde nace, a su padre, a su tiempo, a su coyuntura histórica, y se afirma cada vez más y se aleja cada vez más, pero se pierde en las inmensidades del infinito negativo, o sea, del ser, va hacia el lugar de donde partió la enfermedad. Y la persona, ¿qué es? Bueno, no tengo para qué decir que, por tanto, el camino del individuo es una afirmación de sí mismo en la medida en que se aleja. Pongamos alejarse, o sea, se aleja. Este verbo nos ayudará después. Cuando la afirmación del individuo consiste en alejarse, cuanto más se aleja, más se despega de la pista que el aborrece y más se despega de los demás individuos, los cuales también si son individuos, afirmarán, por tanto, las lejanías se hacen cada vez más acentuadas. Se hace alejándose, o si se quiere, o si se quiere, si le preguntas al individuo al correr tanto hacia dónde corre, te dirá lo que dice siempre el individuo, a afirmar cada vez más mis propios rasgos. O sea, el individuo al alejarse del núcleo se acerca según él a sí mismo. Por tanto, el individuo es alejarse de los demás y acercarse a sí. ¿Y qué es persona? Persona es el sentido contrario, es la inversión. Persona es esto. Es acercarse cada vez más a los demás y alejarse cada vez más de sí. Leamos un texto. La persona sabe que forma parte de un conjunto. En realidad, el individuo al afirmarse a sí mismo en las distancias se disminuye y se pierde, se pierde en el seo. Para ser plenamente persona hay que avanzar en dirección inversa. en el sentido de la convergencia, saben ustedes a la convergencia, las flechas al revés, en el sentido de la convergencia con todo lo demás. La persona, por tanto, no es la afirmación de los rasgos propios del individuo, sino la afirmación de un total en el cual cada uno es el que es. Hay que avanzar en dirección inversa, en el sentido de la convergencia con todo lo demás, con el otro, el otro, que puede ser el que está al lado y el que está al infinito. Nuestra finalidad, el colmo de la originalidad, no es la individualidad, es la persona. Y esta, por la estructura evolutiva del mundo, sólo podemos encontrarla uniéndonos. No hay espíritu, lo contrario, la materia, sin síntesis. La materia es análisis. La convergencia y la persona son síntesis. La materia es análisis, el espíritu es síntesis. Entonces, si el individuo al afirmar sus rasgos desde la debilidad de la cual viene, cree que lo hará alejándose y que al alejarse está acercándose así porque se aleja de los demás, la persona es al revés. la persona sabe que la verdadera dimensión de uno está en la convergencia y que por tanto se acerca a sí mismo en cuanto se acerca a los demás o si se quiere al alejarse de sí que es la diversidad o la pluralidad se acerca a los demás que son el centro de sí mismo en la convergencia. Más fácil ya y tenemos las palabras creo que explicadas para construir. El individuo es el afán de ingresar en sí mismo el contorno ¿para qué están ustedes aquí? Pues para servirme a mí. Esto es la afirmación del individuo. El mundo está hecho para mí y de hecho como ustedes saben se ha dado muchas veces y se ha dado incluso en política muy seriamente. Hay personas que creen que el mundo los esclavos los soldados y la sociedad están a su disposición. Esto es individuo. Esto solamente se puede afirmar desde la inmensa pequeñez del primer núcleo de la materia. En cambio cuando uno dice ¿el mundo para qué está? Pues el mundo está como un gran receptáculo para que yo me entregue. Aquel que pregunta ¿qué es lo que pide el mundo de mí? Este afirma a la persona. Por esto hay frases tan célebres que no lo parecen ¿verdad? Cuando uno dice Señor ¿qué quieres que haga? Esto lo dice solamente una persona un individuo no es capaz de decirlo. Un individuo dirá Señor ¿qué me ofreces? Eso es individuo. El que dice Señor ¿qué quieres que haga? Esto es una persona. La persona es darse. El individuo es comer. El individuo dice hacia mí. La persona dice hacia los demás. Pero cuidado como la materia es principio de individuación y la materia es el principio de construcción principio que luego se supera como el edificio el edificio no es la suma de los ladrillos ni mucho menos ladrillos sumados no dan un edificio el edificio es diferente el espacio creado del que son cada uno de los ladrillos. Así también la realidad del mundo y la que no conocemos la realidad cósmica está hecha de convergencias y de hecho ahí viene el análisis final de hecho las personas somos lo que debemos a los demás. Hay que pensar un poco para llegar a la conclusión ninguno somos lo que nos hemos hecho cada uno. Somos si somos claro si no somos somos lo que nos hemos hecho pero si somos somos lo que nos han hecho los demás. ¿Qué detalle tenemos cualquiera de nosotros qué detalle tenemos que no nos haya sido dado por herencia por ejemplo por circunstancia por formación por reacción en otras palabras ¿quién de nosotros sería el que es si hubiese estado solo en el mundo? Somos un montón de convergencias y tanto más serio es esto que tanto más rico el hombre es cuanto más debe a los demás el que les debe a los demás una cosa o dos apenas es persona el que debe a los demás dos millones de cosas señal que las tiene los dos millones de cosas entonces es muy rico pero se las debe a los demás la visión pues de que la personalidad está construida sobre ladrillos que son de todos que son la base del mundo y del ser es la visión de que el ser del hombre no es la individuación sino la personalidad no venimos para ser individuos el perro y el cerdo son individuos también no se pueden cortar sin que se destruyan la piedra ciertos cristales son individuos también no se pueden cortar sin que se pierdan en esto somos hermanos de la creación el hombre tampoco se puede cortar es individuo pero al individuo se le da como punto de partida el individuo no nos distingue del animal del cual provenimos lo que nos distingue es la capacidad de a partir del individuo concentrar las fuerzas y ser deudores a los demás de todo aquello que nosotros somos en otras palabras que de alguna forma somos lo que somos en cuanto están presentes en nosotros los demás o de otra manera todavía los demás son aquello si son diferentes de nosotros que lo son los demás son aquello que nos falta a cada uno para llegar a ser el que debemos ser luego el ser que yo no tengo es el ser que tú tienes de mí y el ser que tú no tienes lo tengo yo por ti eso se llama fraternidad universal en términos religiosos que no tenemos para que usar en estos momentos esta es la persona Aristóteles dice que no hay más que una persona noesis noeseos noesis el pensamiento pensamiento de pensamiento esta es la única personalidad que existe digámoslo en términos religiosos este es Dios Dios es persona Dios no es individuo no no tiene materia por tanto no tiene principio de individuación Dios no es individuo es persona pues bien todo aquello que nació de la individuación que es la mínima base del ser está lanzado en dos sentidos puede estar lanzado hacia el encuentro de sí mismo que es el encuentro del cero o puede estar lanzado hacia el encuentro de la personalidad que es el encuentro con el todo la única persona es Dios vamos a construir con este material pero construir solamente los fundamentos los cimientos de un edificio que se terminará si Dios quiere el próximo día individuo y persona por tanto se pueden definir así individuo es caminar hacia atrás es entender que uno no necesita de nada ni de nadie individuo es la vuelta hacia el cero individuo es la afirmación de lo que no se es persona es caminar hacia el centro hacia la totalidad es la negación de sí mismo afirmando al otro esto quiere decir yo no soy nada sin el otro y lo que el otro es es lo que a mí me falta las dos palabras por tanto significan dos caminos opuestos el individuo es un camino hacia mí que apenas soy nada porque soy materia la persona es un camino hacia el otro el encuentro con el otro enriquece la persona persona no se es nunca solitariamente en dispersión persona es siempre comunitariamente en convergencia el hombre es un individuo lanzado a ser persona por tanto el hombre se pierde cuando se queda en el individuo que no es más que su punto de partida el hombre se logra cuando desemboca en la persona que es su punto de llegada cuando citemos a Spinoza el próximo día veremos que dice cosas muy gordas sobre la personalidad por ejemplo puede uno llegar a entender que el individuo con rasgos propios que es la afirmación de sí mismo si realmente logra la personalidad lo que hace es perderse y diluirse en el todo realmente si lo que llega a la masa inmensa del todo como una gota en el océano es el individuo este se pierde pero si lo que llega a la masa del todo es la persona este se afirma este se afirma notemos que una personalidad de relieve no se afirma en la soledad se afirma en la comunidad el individuo si está solo subsiste y está solo pero una persona que vale de verdad cuanto más rodeada está más descuella en otras palabras que el desemboque en la personalidad no es la destrucción de la individualidad si se quiere lo es en cierta manera es la afirmación de la persona la persona que desemboca en el todo es la que se afirma uno es persona de verdad inconfundible total y completa cuando desemboca en la totalidad el que necesita la soledad para afirmarse es que es individuo el que se afirma en la comunidad es que es persona ¿quieren ejemplos? es muy fácil todos hemos estado en la escuela muchas veces ¿verdad? cuando un estudiante se da cuenta de que no puede triunfar porque en la clase hay cinco, seis o diez que le llevan delantera cae la envidia y la envidia le lleva a una conclusión si yo puedo socavar los cimientos de estos diez que me van delante y anularlos y neutralizarlos yo triunfaré ¿saben ustedes en cuenta lo que esto significa? si yo puedo fabricar en torno a mí la soledad cargándome a los que me van delante yo triunfo la soledad es la condición de sobrevivencia o supervivencia del individuo los que se dedican a tirar estatuas abajo a socavar personalidades a hacer vidas imposibles es que son conscientes o subconscientemente conscientes de su individuación de su no ser aquel que dice bueno yo veré de triunfar por encima de todos los demás ayudándoles encima empujándoles este afirma su personalidad este no fabrica la soledad este en la comunidad intenta triunfar este está seguro de sí luego la guerra la opresión el ataque son síntomas de debilidad de individuación la convivencia la convergencia otra vez la convivencia el respeto mutuo la libertad del otro la aceptación del otro son denunciantes de la propia fuerza de la propia personalidad entonces resulta ya vamos a Pascal al cual citamos de paso que el hombre supera infinitamente al hombre el hombre no se logra por este camino afirmándose diciendo yo estoy aquí por tanto cuanto más camino hacia mí más me lograré sino al revés el hombre supera infinitamente al hombre significa cuanto más yo me despegue de lo que actualmente soy más me acercaré a lo que todavía no soy es la convivencia por tanto el hombre supera infinitamente al hombre esta es la definición de la personalidad si yo me pretendo realizar buscándome a mí me estoy alejando de mí si yo pretendo realizarme entregándome a los demás al conjunto del cosmos al agujero que para el cual estoy hecho por tanto al conjunto al engranaje al cual pertenezco si yo me afirmo a mí buscando a los demás estoy haciendo este camino de integración la dispersión es el individuo la integración es la persona el hombre supera infinitamente al hombre quiere decir que hay más de nosotros en la comunidad que en nosotros mismos fíjense que clase de afirmaciones estamos haciendo yo soy más yo donde tú eres tú que donde yo soy yo porque claro hay más de mí fuera de mí que lo que hay dentro de mí lo cual en el fondo como ustedes ven es afirmar la grandeza del hombre el hombre supera infinitamente al hombre si yo digo lo que hay dentro de mí es más que lo que hay fuera de mí estoy afirmando mi pequeñez por grande que yo sea si yo soy capaz de decir lo que hay de mí fuera de mí es infinitamente mayor que lo que hay dentro de mí estoy diciendo cuan grande soy pero el hombre supera infinitamente al hombre lo que yo todavía no tengo dentro de mí y que es mío es infinitamente mayor que lo que tengo dentro de mí por tanto yo me alejo de mí al hacer la afirmación de lo que soy y me acerco a mí soy persona al hacer la afirmación de lo que no soy lo que todavía no soy esto es más mío que lo que soy se necesita ser mucho para darse cuenta de lo que le falta a uno por ser y se necesita ser muy poco para afirmar que uno es lo que es esto por la parte de Pascal el ser el ser que es la divinidad la totalidad según Maritain el ser no es la individuación es la persona por tanto el hombre crece cuanto más persona se hace y el hombre crece en la medida en que se desindividualiza el individuo al servicio de la comunidad crea personalidad la persona al servicio de sí mismo crea individualidad destruye y hace marcha atrás por esto Albert Camus que ustedes conocen y admiran seguramente en obras como la peste o el extranjero el mito de Sísifo era capaz de decir él que en realidad no había trascendido por lo menos de una forma consciente el ser trascendental al ser trascendental del hombre decía que es más en el hombre lo que es digno de admiración que lo que es digno de menosprecio eso mismo para ello hace falta entrever lo que el hombre es y no ver lo que el hombre es quiero decir que si miramos al hombre por lo que tiene de construido dentro de sí muchas veces resulta muy odioso pero si miramos al hombre por lo que puede llegar a construir dentro de sí por odioso que sea es más lo que merece admiración en él que lo que merece menosprecio Camus tenía toda la razón es verdad por desastrado que sea un hombre es tal la posibilidad de ser que hay fuera de él y que él puede asimilar que siempre será el hombre que sea el más burro de los hombres siempre será en él más admirable lo que puede llegar a ser que lo que es por tanto el hombre siempre es más digno de admiración que te menosprecio individualidad por tanto como he puesto aquí es punto de partida no la meta el individualismo es el cierre en sí mismo es por tanto la soledad la pobreza y el retroceso personalidad es la apertura la fraternidad el logro de sí y el progreso la línea del avanzar del hombre es la línea de la personalización las tentaciones del individuo son por tanto mirar hacia atrás instalarse y poseer ahí está ahora el tema segundo con el cual intentamos construir Eric Fromm que tenemos aquí ha hecho un diagnóstico tremendo y es bueno volver a leer a Eric Fromm después que se ha muerto un diagnóstico tremendo y terrible sobre lo que es individuo y lo que es persona con dos verbos tener y ser tener es la palabra del individuo es el verbo del individuo ser es el verbo de la persona con eso ya pueden ustedes hacer ustedes combinaciones con cuatro elementos ya se pueden hacer bastantes y vean ustedes lo que salga el verbo del individuo es tener el verbo de la persona es ser por tanto si el individuo apenas es nada y no es más que una catapulta lanzando una flecha hacia la persona y la meta de uno es la personalización no la individuación es evidente que la meta de uno es ser y no es tener y Eric Fromm dice buena meditación ¿qué diremos de una persona que cifra la meta de su vida en el poseer que es el descalabro de la personalidad y que diremos de una sociedad que ha hecho del poseer toda la idealización de un esfuerzo y de una cultura como es Occidente pues es una sociedad en la cual la persona no cabe de hecho eso es lo triste Occidente nos ha llevado a fuerza de pluralidad fíjense a fuerza de materialismo a fuerza de dispersión a una afirmación tal de la individuación que las personas hemos hecho la convivencia imposible somos individuos Occidente ha canonizado y divinizado el individuo y con ello ha fabricado la sociedad del individuo que se llama la sociedad de consumo la del poseer gracias a Dios que esta sociedad está condenada a muerte esto no esto no es la vulgaridad de hablar contra capitalismos o contra hacer no, por favor todo eso son son anécdotas en la vida de Occidente estamos hablando de una capitulación muy seria que ha hecho Occidente desde Descartes en pro del individuo Descartes decía que el individuo lo humano son dos cosas lo espiritual que es totalmente espiritual y lo material que es totalmente material y dispersos y que por tanto el hombre debe dejar lo espiritual para sus cosas espirituales e ir a explotar totalmente lo material y que la vida en esta vida es una vida de camino hacia el materialismo desde Descartes caminamos hacia la individuación hacia el racionalismo hacia la afirmación de nosotros mismos como individuos y a la fabricación de una sociedad hecha de individuos el materialismo actual o la sociedad de consumo pero Eric Fromm en el diagnóstico es cruel y es tan grande la capitulación que ha hecho Occidente y el hombre occidental de sí mismo que ha creído y está convencido de que la grandeza del hombre se hace por el tener y además ha logrado una cosa que es imperdonable y es que se consuela del vacío de ser por la cantidad del tener hay mucha gente que se gloría de lo que posee y que se cree que al poseer es y van diciendo estos son mis poderes no cito frases célebres por favor otra vez esa anécdota y van diciendo la tierra es mía y van diciendo tengo 25 legiones disponibles o van diciendo tengo tal cantidad de armamento y tantas bombas atómicas estas afirmaciones son de individuación hay gente que se llena la boca enumerando las cosas que tiene creyendo y logrando creer que esto es su propio ser el hombre que tiene su ser en el tener no tiene ser y ahora al revés el hombre que se desentiende del tener y es capaz sin tener nada de fabricar su propio ser y hablo otra vez de tercer mundo por ejemplo si son capaces de hacerlo el hombre el hombre que no teniendo nada tiene ser se puede reír olímpicamente de todo lo que tienen los que tienen si no tienen ser es una tremenda lección para el mundo actual ¿verdad? y piensen ustedes como cuán verdad es lo que dice Eric Fromm Occidente se gloría lean ustedes la tercera ola o lean el desafío de el desafío mundial de Schreiber verá Occidente se llena todavía la boca de sus posesiones es más los occidentales creemos que el día que perdamos ciertas posesiones no ya en colonias sino en dinero o en carburante o en comercio posible o en exportaciones Occidente se viene abajo lo triste es que es verdad si perdemos lo que poseemos nos venimos abajo porque no somos es triste en cambio aquel que es puede ver sus posesiones todas viniéndose abajo como son anecdóticas sus posesiones él no se viene abajo aunque se lo quiten todo he puesto unas frases pero quiero comentar otra Eric Fromm dice cuando yo nací en Frankfurt a principios de este siglo ya corría por Europa lo que Freud llamó el malestar de la cultura de ahí parte estas son frases que leídas así no son nada ¿verdad? Freud habla del malestar de la cultura ¿cómo? o sea que la cultura da malestar cuidado que las palabras son peligrosas ¿eh? entendamos entonces hay que inculturizar a la gente hay una inculturización sí y hay un cierto pasotismo que va a la inculturización entonces tendrán razón Freud dice hay un malestar de la cultura ¿cuál es? Fromm lo comenta muy bien ya decía Freud cuando yo nací que hay un malestar de la cultura Freud se refiere a que los hombres y mujeres de nuestra civilización vamos por el mundo con una careta de felicidad careta de felicidad esto se llama individuación rasgos producida por lo que consumimos posesión pero que en el fondo del ser de todos estos hombres y mujeres de la ciudad que no de la cultura se encuentra por el mundo nada en la cultura